Hola, bueno, muy buenas tardes, buenas tardes, perfecto, ayer les comentábamos qué librerías y qué herramientas usábamos nosotros para desarrollar en nuestros proyectos y directamente en el equipo de Mejorándola. Nosotros queríamos hacer un ejemplo en vivo, codear en vivo, pero lastimosamente por cuestión de tiempo no podríamos hacerlo. Vamos a mostrarles el código, vamos a mostrarles qué usamos, o sea, cómo configuramos estas cosas para que lo puedan hacer. Igualmente el código está en GitHub, se lo vamos a mostrar y ustedes pueden bajarlo, probarlo, hacer lo que quieran. Cuando nosotros creamos un proyecto directamente en Django, él nos crea principalmente tres archivos, ¿sí? Me toca mirar para acá. Este es mi proyecto y él me crea estos settings, ¿sí? Ahí está configurada la base de datos, está configurado el motor, está configurado el puerto, está configurado el usuario, el password. Nosotros por buenas prácticas no ponemos eso en el base, no ponemos estos datos debido a que, debido a que puede ser problemas de seguridad, si eso lo van a subir a GitHub, alguien que tenga acceso a GitHub todo, pues va a haber esos datos y se pueden generar problemas. Entonces, nosotros creamos otro archivo, ¿sí? Ahí como ven, en mi local, tengo, estoy usando MySQL, estoy usando una base de datos llamada Campus Party y el usuario y el password, ¿sí? Para esto, para crear un, 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 un proyecto, es tan fácil como, después de tener Django instalado, hacemos Django Admin, Start Project y el nombre del proyecto, ¿sí? Y para crear una aplicación o un módulo dentro de ese proyecto, pues, usamos Python Manage Start App y el nombre de la app, digamos Campus. Y él la crea. Como ven, aquí está mi nueva app o mi nuevo modelo dentro de Django. Y él me crea tres archivos. La vista, que es donde van a ir todas, toda nuestra lógica de la vista, de lo que yo necesito traer los datos, hacer algo con ellos y pasárselo a un template. Tenemos el models, que es donde van a ir todos los modelos, ¿cierto? Lo que conocemos como las tablas, donde va a ir guardada la información. Y nos crea también archivo test, que una de las preguntas de ayer era cómo probamos las funcionalidades de lo que hacíamos. Con estos archivos son los que probamos estos casos. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, una app o un módulo llamado landing, ¿sí? Aquí está el modelo de landing. Ah, bueno. Les quiero mostrar en landing qué es lo que vamos a lograr. Esto es lo que queremos hacer. Una landing page, donde tenemos un nombre, tenemos un mail. El usuario escribe su nombre, escribe su mail, se registra. Django toma ese registro y se lo pasa a Celery. ¿Sí? Recordemos que Celery son para procesos asíncronos o procesos en background. Entonces, él se lo pasa a Celery. Mientras Celery va a trabajar con eso, él le devuelve al usuario, está registrado o muchas gracias por registrarte. Y Celery, mientras, en background, lo que hace es tomar ese registro, crea el dato en la tabla de registros de usuarios registrados y, si lo puede registrar correctamente, crea un mail. ¿Sí? Crea otro dato, que es un dato de mail, que luego se va a enviar con un Chrome. También tenemos, en la parte de acá, lo que serían los escenarios, digamos, del Campus Party. Entonces, podemos tener Pitágoras y los otros que no sé cómo se llaman. Pero, tienen el nombre, un subtítulo, una imagen y una descripción. Y si le doy acá abajo, en ver más, me trae los conferencistas que están enlazados a esa tabla. ¿Sí? Entonces, el diseño le damos gracias a Carlos Jiménez, una vaca verde del equipo, por ayudarnos con el diseño. Acá en el código, entonces, tenemos nuestra clase de usuarios registrados. ¿Sí? Como ven, tienen un nombre, tiene un email y tiene un token. ¿Para qué me va a servir ese token? Para que cuando yo le envíe el email a la persona, yo le diga, puedes compartir esta URL. Esa URL lleva asignada el token y cuando Django detecte que están ingresando con un token válido, le va a decir, fulanito de tal, te está invitando a que te registres. ¿Sí? Porque, como ven, el token va a estar asignado a un nombre y a un email. Tenemos aquí el save. Esto es lo que hace que guarde el objeto. Por defecto, Django lo trae, no nos toca escribirlo. Pero, si queremos agregarle funcionalidad, pues, hay que sobreescribir ese método. ¿Sí? Entonces, yo aquí pregunto, si no tiene ID, es porque se está creando. O sea, es uno nuevo. Porque este save es llamado tanto cuando se crea, como cuando se actualiza. Entonces, que me traiga un token que lo genere, que simplemente este token lo que hace es esta función de abajo, coger seis números y letras aleatorias y generarlo. Pregunta que si no hay un token ya existente para que no tengamos conflictos. Si existe, pues, entonces sigue generando uno nuevo. Y si no existe, pues, ese es. Y este super lo que hace es llamar al padre para guardar nuestro objeto. Tenemos el objeto mail, que es todos los datos que luego vamos a poder enviar con un mail, sea mandril, sea MailChimp. ¿Sí? ¿Cierto? Pero que esto lo usamos en mejorándola. Esto es real. Usamos una clase llamada mail, donde vamos guardando todos los mails que se deben enviar. ¿Sí? Así, si tuvimos un problema con MailChimp, nos queda el registro guardado, pero con este send en false. Quiere decir que nos envió. Y abajo tiene un status y un regid reason, que me lo devuelve Mandril. ¿Sí? Me dice, no se envió porque la API key ya no es válida, o porque simplemente estaba caído Mandril, o porque el mail al que se registró está mal, no existe. Entonces, nosotros creamos los mails, si por alguna razón algo cae, Mandril no nos envía los mails, los tenemos guardados y simplemente es volver a correr el código, ¿cierto? La función que los envía todos y, pues, podemos controlar un poco mejor eso. Tenemos la clase escenario, que es esta de acá, es esta clase de aquí, ¿cierto? Donde tenemos el nombre, tenemos la descripción, el subtítulo, ¿sí? La imagen y no más. Y tenemos los conferencistas, ¿cierto? Que tienen también su nombre, tienen su descripción, tienen la imagen y tienen enlazada la base de datos de escenario. Entonces, así yo sé qué conferencista está asignado a qué escenario, ¿sí? Y también puedo saberlo al contrario. Teniendo el escenario, puedo traer todos los conferencistas que tenemos. Entonces, acá les quiero mostrar. Este es el Shell de Django. A ver, subámoslo. No puedo subirlo. Ahí está. Este es el Shell. Es igual al de Python, pero nos carga la configuración que nosotros tenemos en Django para poder acceder a la base de datos sin tener que darle que nos tenemos que conectar. Bueno, todo esto, ¿no? Entonces, yo traigo, aquí estoy importando la clase o el modelo escenario, ¿sí? Si le doy escenario, punto objects, punto all, me muestra todos los escenarios que tengo. En este momento tengo solo uno. Entonces, le voy a asignar, perdón, este escenario, ahí está, a la letra S, ¿sí? Y si yo le doy dir S, me muestra todas las funciones que tiene ese objeto. La que me interesa se llama speaker set, ¿sí? Que es la relación que nosotros cuadramos de los escenarios con los conferencistas. Ese speaker set, punto all, me trae todos los conferencistas de ese escenario, ¿sí? Entonces, con esta relación que nosotros tenemos acá abajo, podemos combinar, ¿cierto? Las tablas sin necesidad de escribir joins, sin necesidad de escribir que el ID de esta tabla sea igual al ID de esta otra, sino como ven Django con su ORM nos genera ya todo esto. Bueno, y por acá tenemos la vista, ¿sí? Esta es la vista principal. Esta es la vista que nos carga... Yo voy a pasar esto por acá. Es esta vista, ¿sí? Listo. Esta vista está creada con un Class Based View. Son vistas genéricas que ya tiene propiamente Django, que nos facilita a la hora de escribir código, que nos ahorra muchas validaciones, que si el formulario está bien o está mal. Se mete por la función que debe ser, si es un GET, si es un POST, entonces nos facilita mucho la vida. Acá entonces le defino con qué modelo voy a trabajar, que es el modelo de usuarios registrados, un formulario, ¿cierto? Que es este de aquí y el template que va a renderear, que es este de acá. Le paso una data al principio. Cuando va a mostrar la página, le estoy pasando un data. Entonces, él revisa. Si dentro de la URL llega un token, entonces él busca qué usuario registrado tiene ese token. ¿Sí? Si no existe, simplemente pasa y no dice nada. ¿Sí? Es como si no llegara token. Pero si sí lo tiene, entonces al contexto, a todo lo que se le va a pasar al template, entonces le pasa el nombre de esa persona. Acá tengo una función para obtener los escenarios que la uso aquí arriba, ¿cierto? Para pasarle todos los escenarios al contexto. Y aquí están las dos principales. El form valid es cuando yo envío un post y el formulario ha sido validado correctamente. Entonces, acá tenemos un archivo donde está el formulario. ¿Sí? El formulario hereda del paquete forms. Y le estoy diciendo que va a ser un formulario de tipo model form. Hay dos formularios principales. Uno que es un formulario básico, que es el que nosotros creamos normalmente. O podemos tomar una clase que ya está y convertirla en un formulario. Eso es el model form. Entonces, como ven acá, yo tengo este formulario. Perdón, esta clase que tiene nombre, email y token. Y yo le estoy diciendo que de esa clase o de ese modelo simplemente tome estos dos. Y que valide que el email no exista. ¿Sí? Porque si ya existe, no me interesa que se registre dos y tres veces la persona. Sino que simplemente lo tome y diga, no, este email ya está registrado. Si él pasa todas esas validaciones, entonces llega a... Aquí la vista. Y entra acá. Al form valid. Entonces, quiere decir que todo lo que se haga de aquí para abajo, es porque el formulario está bien. Los datos están llegando. Tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, obtenemos el nombre. Obtenemos el email. Y aquí empieza la magia de Celery. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con Celery? Lo que yo les decía. Primero, queremos registrar el usuario. ¿Sí? Una vez a mí me llegue el formulario, yo lo que quiero es registrar ese usuario. Y luego, entonces, enviarle o guardar el mail. ¿Sí? Entonces, para eso se usa el chain. Que haga un subproceso. Apenas termine ese subproceso, hágame otro subproceso. ¿Sí? Hay otras cosas como, por ejemplo, group. Y group lo que hace es enviar hilos en forma paralela. Entonces, si yo aquí le pusiera group. Entonces, esto y esto se va a ejecutar paralelamente. Pero, a mí no me interesa en este momento que se ejecute paralelamente. Sino primero registrarlo y luego guardarlo. Entonces, uso el chain. Y simplemente devuelvo al final una data que es el nombre. O sea, si el usuario se registró, devuelvo el nombre para que devuelva un mensaje que diga Gracias por registrarte. Gracias fulanito de tal por registrarte. Si el formulario es inválido, devuelvo los errores del formulario. Y devuelvo un status 400. ¿Sí? Para que cuando a Ajax le llegue, él no se meta por el on success. O sea, porque salió bien. Sino que por el on error de jQuery. Listo. Y, por último, acá en la vista, tenemos un escenario template view. ¿Sí? Es simplemente lo que hace este template view, como su nombre dice, es mostrarnos un template. O sea, yo le paso unos datos al template y el template lo muestra. Entonces, miremos que tiene este template. Entonces, hace un for, ¿sí? Por todos los speakers, todos los conferencistas que yo le envío. Hace el for, me muestra la imagen, me muestra el nombre y me muestra la descripción de ese conferencista. Entonces, es esto. Este pedazo lo ejecuta por cada uno de los conferencistas que tenga yo registrado en mi base de datos. En este caso, si vamos al admin. ¿Cayó? Sí. Que tenía acá. Listo. Y aquí pueden ver que tengo todos los modelos que están registrados en landing. Entonces, si voy a los conferencistas, aquí ven que tengo dos. Y si excedo a uno de ellos, ahí están todos los datos que luego me va a mostrar. Bonito con CSS y todo este cuento del frontend. Celery. Celery, al principio, no es tan fácil de configurar. Pero, si vamos a la página de Celery, aquí abajito pueden ver primeros pasos con Django. ¿Sí? Y nos dice paso a paso que tenemos que hacer. Entonces, primero instalarlo, ¿cierto? Agregar esto al settings y bueno, se los voy a ir mostrando. Acá tengo configurado para que cargue todas las propiedades y la configuración de Celery. Nosotros no tenemos que hacer nada ahí. Simplemente cargarlos. Luego dice que hay que agregar DjCelery a nuestros installs apps. Para que él pueda tomarlo, para que él pueda, cuando nosotros generemos la base de datos, él las pueda crear y ahí va a guardar todos los procesos asincrónicos que va a ir realizando. O todos aquellos procesos agendados que nosotros queremos cada cierto tiempo que se ejecuten. Entonces, acá abajo, en los installs apps, está Celery. ¿Sí? Y como ven, también tengo landing. Para que Django sepa, estas aplicaciones son de mi proyecto y son con las que yo voy a trabajar. Y, por último, necesitamos, vamos a ver qué dice acá. Hacemos un Migrate o un SyncDB para el generar estas tablas que están aquí. ¿Dónde está? Aquí hay un DjCelery. Entonces, como ven, hay unos crontabs, hay unos intervalos, hay unas tags. Unas... ¿Cómo se llaman tags? Bueno, se me olvidó. ¿Cómo? No, 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 no. Tags. Bueno. Tareas. 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 Tareas periódicas, las tareas que se están ejecutando y los workers o demonios que nosotros podemos levantar con Celery. Para eso se hace esta línea de acá o esta línea de acá, si estamos usando Sud. Y, por último, nosotros le decimos el broker con el que vamos a trabajar. Yo ayer les comentaba que él trabaja con múltiples brokers, pero los más comunes o los más importantes son RabbitMQ, que es este que está aquí, o, si le damos acá para escoger, tenemos Redis. Nosotros en Mejorándola usamos Redis porque tiene las mismas características de RabbitMQ y con Redis también nosotros comunicamos a Django y a Node. Entonces, cuando queremos que Node se entere algo que de Django, Django escribe en Redis y Node lee de Redis. O también al contrario, Node escribe en Redis y Django lee de Redis. Y así combinamos estas dos tecnologías. Entonces, queremos usar Redis, para eso pues instalamos un plugin o una librería que es Celery with Redis y colocamos en el archivo de configuración donde está nuestro Redis. Aquí lo tenemos. Entonces, yo lo tengo en el localhost, en el puerto por defecto y la base de datos es la cero. Así como MySQL, usted le puede dar un nombre a cada base de datos. Perdón, en Redis, pues se manejan por números. Entonces, estamos trabajando sobre la base de datos número cero. Y por acá, en un archivo llamado task, es donde yo coloco mis tareas. Ahí están las tareas que yo estoy llamando en la vista, en el modelo. No, sí, en la vista. Aquí está. El Registered User, que es el que me va a registrar el usuario. Esta S es que es un subproceso, que se va a manejar como subproceso. O sea, esto él lo lanza y aquí en el delay, lanza lo que yo le definí acá arriba y sigue derecho. Él no espera a un resultado de esto, que es lo que les digo con Celery. Son subprocesos. Él no se queda ahí esperando para devolverle algo al usuario, sino que mandó el subproceso y le devuelve ya la página al usuario. Y el subproceso se queda trabajando por debajo con Celery y con Redis. Entonces, aquí está mi registro de usuario. Entonces, aquí lo que hace es tratar de crear el usuario. Con este Objects Create, lo que hago es guardar un nuevo registro en esta tabla. Le paso el nombre y le paso el email. Y Redis tiene algo, perdón, Celery tiene algo que son los Retris. O sea, si esto no funciona, yo le digo, vuélvalo a intentar. Inténtelo nuevamente. ¿Cuántas veces lo va a intentar? Tres veces. Trate de crearlo tres veces. Y por cada una de esas, espere 60 segundos. Entonces, él va a tratar de crear el registro. Si no puede, espera un minuto y vuelve y lo intenta crear. Si no puede, espera otro minuto y vuelve y lo intenta crear. Así tres veces. Si no pudo, no pudo. Podemos configurar callbacks para que si hubo un error, entonces devuelva esta función o mándele un mensaje, un mail a los administradores. Vea, estos datos no se pudieron crear. Y acá abajo tenemos el que crea el mail. Como ustedes ven, él espera aquí el objeto UserRegister, que es este de acá arriba. Pero miren que en ningún momento yo acá estoy llamando esta función. Si. Sino que acá en el chain es donde yo la estoy llamando. Y miren que yo no le estoy pasando aquí ningún parámetro como estos de acá. Porque cuando es en change, lo que resulta de acá, llega aquí. Si. Entonces no nos toca pasarle los parámetros, sino él ya los recibe. Y aquí, bueno, crea el mail llamado, bienvenido a Campus Party, tatatatata. Crea la data que se le va a enviar al usuario. Entonces, bienvenido, su nombre. Este es el email que se le va a poner ahí dentro del contenido del mensaje. Y el token que va a ir en la URL para que lo comparta. Y si vamos por acá atrás, tenemos los mails. Entonces, aquí está lo mismo que le estoy mandando acá. Está aquí. Si. Miren que no se ha enviado. Y no tiene todavía un status ni un rigid reason. Porque no tengo acá configurado mandril para que lo envíe. Está acá a cierto tiempo o lo que sea. Pero, si lo envía, entonces me pone esto acá. Entonces, yo puedo luego, si veo que hubo un error o pasó algo. Puedo entonces decir, tráigame todos los mails donde send sea false. O sea, todos los mails que no se han enviado. Y a esos vuelvo y los intento enviar. Acá, otro archivo para mostrarles. Es el archivo de las URLs. Aquí en las URLs, tengo una URL principal donde me trae esa vista. ¿Cómo conecta Django una URL con una vista con un template? Pues, simplemente cuando nosotros escribimos algo acá, él va y busca este patrón en las URLs. Él trabaja con expresiones regulares. Muchos tenemos miedo, pero en realidad son muy, muy, muy sencillas de hacer. Cuando él dice, no encuentra nada. Cuando no tenga nada, solamente la raíz del proyecto. Entonces, va a traer esta view. Y cuando encuentre la URL que tenga speakers. Y que tenga el nombre de un escenario. Entonces, va a buscar o va a traer esta otra vista. Esto es la expresión regular. Ese slash w lo que quiere decir es, acepte todas las letras del alfabeto y números y underscore. Y aparte de eso, yo también le digo, acépteme los guiones altos. Este escenario es la variable que él toma de la URL para pasársela a la vista de Django. Y acá en la vista, entonces, él la recibe. Hagamos acá el ejemplo para que ustedes me entiendan qué está pasando. Cuando yo le doy ver más, entonces, como ven, ahí envía los speakers y envía Pitágoras. Le está pasando ese nombre Pitágoras a esta URL que estaba por aquí. 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 Entonces, Django sabe que escenario es igual a Pitágoras. ¿Sí? Y acá, entonces, él llama a la vista de escenario. Él trata, ¿cierto? Este try es por si hay un error, entonces él entra por el except. Entonces, él trata de traer el escenario donde el nombre sea esa variable que yo le estoy pasando. ¿Sí? Entonces, si él encuentra un escenario con nombre Pitágoras, entonces lo guarda en esta variable. ¿Sí? Si no hay un escenario con ese nombre, entonces devuelve un error y devuelve un 404. Aquí ya hay un return, sale de la función, sale de la vista y devolvió un 404 por Ajax. Entonces, hagamos la prueba. ¿Ven? Un 404. ¿Sí? Y si yo le doy acá y miro a ver qué fue lo que me trajo, entonces aquí está todo el 404, la página de 404 que me dice no, no lo encontré. Entonces, así Ajax sabe que hubo un error. ¿Sí? Y podemos hacer algo directamente con ese error. Si todo va bien, entonces capturamos todos los conferencistas de ese escenario. Como les mostré ahorita en el Shell, con speaker set al, para que me traiga todos. Yo puedo aquí filtrarlo y decirle, tráigame solo los conferencistas que se llamen... ARB y DF. ¿Sí? O solamente los conferencistas que estén activos. ¿Sí? O los conferencistas inactivos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos filtrar, podemos traer diferentes cosas, pero en este momento nos interesa traerlo todo. Si no hay conferencistas, entonces también devolvemos un error. ¿Sí? Devolvemos, no, no hay conferencistas. Así, no se va a ejecutar el código en Ajax como si si los hubiera traído y los va a tratar de parsear. Si hay conferencistas, no entra por acá, le pasa al contexto los conferencistas y el contexto los recibe aquí. Que son estos de acá. ¿Sí? Entonces, este nombre... Este nombre, que yo le estoy pasando acá, es este mismo nombre que llega aquí. ¿Sí? Entonces, cambiémoslo para que vean. Conferencistas. Ahora, si yo trato de traerlo, miren que no pasa nada. ¿Sí ve? Ahora, como le cambiamos el nombre acá, cambiémoslo acá. Y ahí están. ¿Sí? Entonces, el nombre que nosotros le pasamos al contexto, todas esas variables, él se las va a pasar luego a la vista. Y... Para que vean un poquito más, hagámoslo solamente un print. Miren, esto es todo lo que le pasa a él luego a la vista. Entonces, tiene el nombre conferencistas, le pasa todos los objetos, le pasa el nombre del escenario y le pasa la vista, que es lo que él luego muestra en la parte de abajo. Entonces, esto por el lado de Django y de Celery. Ahora, un ejemplo con South. Nosotros queremos agregar un nuevo campo para un modelo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pongámosle aquí la fecha. Esa fecha es un timestamp. ¿Sí? Con eso entonces yo sé cuándo se creó ese usuario. ¿Sí? ¿Sí? Pero esto solamente está en el código. Esto todavía no está en la base de datos. ¿Sí? Entonces, para eso es que nos sirve South. Como les decía ayer, migration. Hay dos migraciones en South. Uno son los esquemas. Ah, ok. No se ve. Ahí. Unos son los esquemas y otros son los datos. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo estamos cambiándose el esquema, la estructura de la tabla o del modelo. Le paso cuál es el módulo y que lo haga solito. Entonces, me dice que la fecha, o sea, que ya hay datos y que la fecha cuál va a ser. Entonces, yo le paso que por ahora sea DateTime, la de hoy. Y él me crea este archivo. ¿Sí? Este archivo tiene toda la parte de las migraciones. Entonces, como ven, aquí está hacia adelante y está hacia atrás. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Pues agrega una columna que se llama, en la base de la tabla, usuarios registrados, la fecha. ¿Sí? Y hacia atrás, pues, la elimina. O sea, hacia adelante la voy a crear, pero si me quiero devolver, entonces él simplemente la elimina y me lo deja en el paso anterior. Y este archivo, yo lo subo a mi repositorio y luego mi compañero simplemente lo baja, lo ejecuta y quedan las bases de datos iguales. ¿Sí? O esto yo lo hago aquí en el local, lo subo a producción, bajo ese archivo junto con todos los cambios que haga en el código. Y se actualiza la base de datos de producción. ¿Sí? Entonces, no tenemos que borrar toda la base de datos para volverla a crear porque agregamos un campo o eliminamos un campo. Simplemente se modifican. Y acá, corremos ese código. Y ahí está. Lo migró. ¿Sí? Creó ese nuevo campo en la base de datos. Entonces, si nosotros vemos en la base de datos. En la tabla de usuarios registrados, miren, aquí está fecha. ¿Sí? Y aquí están los tokens y aquí están todos los datos que también podemos ver por el administrador. Entonces, como ven, es algo muy fácil, muy sencillo. Esto lo podríamos haber hecho en vivo, pero entonces quedaría toda la obra solamente en Django. Y queremos que Leonidas también les comparta un poco de cómo entonces él coge estas cosas, las maqueta, ¿cierto? Según el diseño que se le pasa y le pone ya los estilos, le pone los bordes redondeados que nosotros vemos acá. Estos iconitos, los colores en las letras. Bueno, todo eso ya los hace él. Si ustedes quieren mirar el código, en mi GitHub, en los repositorios, está un repositorio llamado Landing Campus Party. ¿Sí? Ahí está todo esto que les acabo de decir. Ustedes lo pueden bajar, lo pueden probar, pueden cambiar el diseño, pueden hacer lo que ustedes quieran, eso les queda ahí en el local para ustedes. Ahí está tanto lo que yo hice como lo que hizo Leonidas. O sea, todo esto está ahí en el GitHub. Le damos entonces paso a Leonidas para que les explique un poco de qué fue lo que hizo para que esto se vea así. ¿Sí? Porque si yo a esto le quito el CSS, miren cómo se ve. Bueno, tengo que levantar Django. Así se ve sin CSS. ¿Sí? Y le doy acá a ver más. O sea, igual funciona. Pero, ¿sí? Esto es como por allá de los noventas. Si le dejamos el CSS, lo que hizo Leonidas, que les va a explicar, se ve así. ¿Ah? ¿Hola? Buenas tardes. Yo también. Ok, ok Esto ya es lo mismo que yo Ok Básicamente En este proyecto el frontend se encargaba De agarrar todas las vistas Convertirlas en templates Recibir los datos que llegaban en la vista Y trabajar un poco con javascript Para mandar unos gets y unos pods Para recibir más datos Entonces, lo primero que queríamos de la landing Era pues el diseño El diseño es muy lindo Y el resultado final es este Es muy simple En realidad es el concepto de un landing Que sea muy directo Que sea simple Que la gente entre Y le dé ganas de participar Que diga Hey, qué bonito landing Qué bonito evento Yo quiero ir Porque la información Fue muy asequible Fue muy usable Me registro Y listo Es mi recomendación más básica Si ustedes quieren hacer un evento Quieren hacer un landing Y el propósito de este proyecto Y que quede ahora en GitHub Ustedes van a poder clonar el proyecto Porque queda totalmente de código libre Pueden modificarlo Hacerle lo que ustedes quieran Cambiarle el diseño Y que puedan hacer sus propios proyectos Y como les mostró Arvey Este proyecto sin estilos No sería lo mismo Le quito esto Vengo acá Actualizo Y me quedan simplemente datos En realidad lo único que me mandaba Arvey Al inicio Era un formulario Que yo luego paso a HTML Y me envía en la vista Una lista de escenarios Como son el Pitágoras y el Hipatía Pero yo les tengo que dar formato A todas estas listas Porque eso simplemente me da datos Yo tengo que ponerlos en cajas Ponerlos en elementos Que yo pueda estilizar Y manejar las imágenes Entonces Yo lleno al HTML Primero Empiezo mi documento HTML Porque usamos HTML5 Le digo que En que lenguaje va a ser Pues digamos que español Luego le digo En que va a encodear Todo el texto que va a estar aquí UTF-8 Con esto vamos a poder tener Eñes y caracteres extraños Que nosotros usamos Tenemos un título Que tiene en todas las páginas El título es lo que va aquí arriba Ese es el título Y luego puedo poner yo Toda la lista de estilos Que yo vaya a incluir en mi página En este caso yo he incluido Un CSS Que es para las fuentes personalizadas Y otro CSS Que es el que yo he estado haciendo Para darle la apariencia adecuada Que nos pide el diseño Y un parámetro más El cual ahora yo me he saltado El cual se llama Viewport Es una etiqueta de metadatos La cual recibe unos cuantos parámetros Que son el ancho El maximum scale El minimum scale Lo cual nos va a permitir hacer responsive design Yo le digo que El ancho de mi Viewport Sea igual al ancho del dispositivo En el cual este se reproduzca Así sea un móvil No importa el ancho Lo va a tomar Y le digo que Maximum scale Y minimum scale Sean igual a uno Por tanto Vamos a eliminar El comportamiento Del zoom En el teléfono Porque ya no lo vamos a necesitar Pero luego vamos a ver Como le damos estilos a esto Y luego vamos a hacer La parte semántica De nuestro proyecto Obviamente campus party Va a ser nuestro h1 Y elemento principal De la página Porque queremos que la gente Entre a la campus party Cuando la gente busque en google Campus party Va a indexar esto Mucho mejor Porque es una etiqueta h1 Y va a ir dentro De una etiqueta header Que es la cabecera De nuestro documento Por temas De estilo Yo creo un div adicional Que se llama degradado Que es la que Genera Un gradient Aquí En esta área Yo pude haber usado Una imagen Con ese mismo degradado De fondo Pero me encanta Hacer las cosas Con CSS Y ahora les voy a explicar Como stylus y NIP Trabajan en esto Para que en una sola línea De código Yo pueda hacer Que este degradado Sea compatible Con cualquier navegador Luego Simplemente tengo La lista De mi formulario Que tiene Un input Para el nombre Uno para el email Y un input submit Para enviar este formulario Este formulario se va a enviar Con AJAX Y vamos a hacer Javascript Con eso Dentro de un segundo Luego simplemente Tenemos la lista De escenarios Y aquí tenemos Un tag De Django La cual En el cual es un for En el que yo hago Escenarios En todos los escenarios Entonces Mándame de ese escenario El nombre El subtítulo De escenario Y La imagen del escenario Y la descripción Yo con todo esto Array simplemente Me manda estos datos Y yo tengo que saber Según mi conveniencia Cómo yo puedo Apilar esos datos Y darle el estilo Y eso es todo Y abajo simplemente Cargo los scripts Para mandar estos posts Y gets Que vamos a hacer En un segundo Ahora vamos a hacer CSS Aquí tengo todo Esto es Stylus Como este proyecto Va a quedar en GitHub Y ya no lo vamos a hacer En vivo Quiero que ustedes Se lleven un proyecto Completamente con Stylus Y si no tienen Stylus Pueden usar CSS Porque Stylus Compila CSS Entonces tenemos un header Que si yo quito el header Y le quito los estilos Vuelvo a guardar Miren Solo he guardado el documento Y he comentado La parte del header Que en realidad Son todo lo que hay Ahí dentro Guardo esto Actualizo mi página Y ahí Venga Vamos a comentar Todo esto Comento esto Veo que Stylus Está trabajando Stylus No me compiló Porque Tengo que comentar Todo esto junto Stylus Es un poco Especial Listo Comentado Veo que Ha compilado Landing.css Vengo Recargo mi página Y ya no tengo Ningún estilo Dentro del header El header Básicamente se compone De darle estilos Al H1 Y al contenido Simplemente los centro Y les doy un degradado Dentro del degradado Tengo un background Que Tiene Que empieza En el top Y va bajando Y empieza en el 65% Entonces no empieza Desde el inicio Empieza aquí En color blanco No En color transparente Hasta el 65% Y luego Vamos en blanco Hasta el 100% Mentira Hasta el 99% Porque Si vuelvo a recargar Y obviamente Guardo este archivo Veo que vuelve a compilar esto Cargo Hay una ligera línea Que queda muy bonita Que es Ese 1% Que yo estoy dejando Pero a todo esto Yo ya he compilado Stylus Y estoy usando Stylus Pero no les he enseñado Cómo hacerlo Esta es mi consola Yo estoy dentro De mi carpeta De archivos estáticos Estoy Tengo ahí CSS Fuentes Imágenes JavaScript Stylus Y dentro de la carpeta Stylus Tengo El archivo Con el que estoy trabajando Que es Landing.stil Voy a bajar Y voy a compilar Stylus Para llamar Stylus Obviamente Stylus Y yo voy a usar algo más Que les había comentado ayer Que es NIF Y con esto lo llamo así Con guioncito u NIF Con esto le digo Usa la ruta de NIF Y ayúdame Y ahora Menos doble B Para que mi archivo compilado Cada vez que yo hago un cambio Y lo salve Vuelva a compilar Menos C Para compilar Y menos O Para darle la ruta De ese archivo ¿Dónde está? Yo quiero Que mis archivos Estén dentro de Stylus Y que me compile Todos ellos Pero Que estos se compilen Dentro de CSS Entonces así Ya no mezclo archivos Y Enter Listo Y ya estoy compilándolos Otra cosa que he hecho Es que yo tengo Dos archivos Stylus Pero solo estoy generando Un archivo CSS Lo cual me permite a mi Un poquito de orden En ese segundo Archivo Stylus Tengo Los estilos De los iconos Porque yo en mi landing Tengo un icono para El hombrecito Tengo un icono para el arroba Y un icono para el check Estos son icon fonts No estoy usando imágenes Ni PNGs Ni GIF Ni nada de eso Esto hace que la carga De la página Sea mucho más rápida Y que no importe El zoom No importa el dispositivo No importa si sea Retina Display Eso se vea súper bien Son vectores Entonces Como esta hoja Va totalmente separada Y tiene otro fin Y yo puedo ir actualizándola Independientemente Añadiéndole nuevos iconos Si yo quiero La tengo separada Y simplemente Esta hojita Yo la importo aquí En iconos.style Y otra cosa Que yo compilo Que yo tomo de NIP Que son los degradados NIP nos tiene muchas cosas Entre ellas los degradados Si vemos su página principal Te dice que Yo simplemente puedo hacer Esta línea Que igual Me hace un degradado Desde arriba hasta abajo De blanco a negro Y me genera Todo este código Normalmente tendríamos Que escribirlo Pero nos estamos ahorrando Todo esto Es muy genial Y si quieren investigar Un poquito más Hay muchas cosas Muchos NIPs Para que puedan trabajar Mucho más rápido Sus estilos Luego de eso Tenemos la parte De nuestro formulario Nuestro formulario Es un poco complicado Porque Si volvemos A nuestra landing No sé si notan Este pequeño borde Transparente Este Este sería un NIP Con transparencia Y dentro de ese Tenemos otra caja Que tiene adentro A estos tres elementos Al nombre Al email Y al submit Sin embargo Mi amigo diseñador Que es muy amable conmigo Hace que tanto El nombre Como el email Tengan Una caja Con un color Ligeramente Más oscuro Y que sean independientes Para cada uno Aparte de que Cada uno tiene un icono Entonces Teníamos una caja Para toda esta parte Transparente Una caja Para el nombre Y dentro de esa caja Del nombre Teníamos recién Ese input De igual forma Para el email Y el submit También Y Los estilos Sin estilos Ese formulario Que es invitación Queda así Ya ven que yo simplemente Guardo cambios Compilo automáticamente Y ya puedo probar En mi navegador De hecho Miren que Ahora no voy a recargar El navegador Voy a apretar Un comando En mi compu Y ya está Si quieren saber Que eso se llama CSS Reloaded Que es un plugin Para Google Chrome Entonces con eso Ya no necesitan Recargar la página Simplemente recargan El CSS Y luego simplemente Tenemos la lista De escenarios La lista de escenarios Trae A las conferencias Y a sus conferencistas Si yo a Pitágoras Le doy ver más Salimos tanto Arbey y yo Pero Arbey y yo No estamos escondidos Dentro del HTML Yo cuando le doy click En ver más Ocurre Un get Ajax A una URL Y esa URL Me trae datos Le voy a recargar esta página Para que veamos la petición Ver más Le doy click Y la petición Es a Speaker Y El nombre del escenario En este caso Pitágoras Yo le doy click acá Vamos a ver Que es lo que me envía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Pitágoras Preview Y lo que me manda Simplemente es HTML Que yo Rendereo aquí Y este HTML Está En Otro template Que se llama Escenario.html Dentro de esto Yo hago un for De los speakers Y toda esta lógica Ocurre dentro de Django Django simplemente me da esto Yo lo imprimo En la página Y como los estilos Ya están preparados Para recibirlos Se ven muy bien Y el post Ocurre aquí En landing.js Y yo simplemente Yo ya estaba cargando JQuery previamente Primero hago que la página Este lista Para 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 reaccionar A mis elementos Y le digo que Ver más Que es el elemento Que tengo ahí Le digo que click Y cago Primero Le digo Que Como es un elemento De ancla Que No te lleve Esa URL Sino que Solo sirva como un botón Y que no reacciona a nada Entonces le digo PreventDefault Luego Yo quiero Que mi botón Sea un elemento Entonces botón Le digo que es igual a disk O sea El elemento que yo he clicado Luego Voy a coger el escenario Que es el padre De mi botón Y luego le digo Que si el escenario No tiene una clase Que se llama Active Que haga Un getAjax ¿Por qué hago esto? Porque si no Cada vez que yo le de click Me estaría haciendo Ajax Tras Ajax Tras Ajax Cuando yo no quiero eso Y le doy La URL Que viene a ser El href Que tiene mi ancla Y le digo Y recibo datos Y dentro del escenario Simplemente le agrego La clase Active Para que cuando yo vuelva A hacerle click No ocurra nada Y luego Luego de ese escenario Que me inserte Todo ese código HTML Y listo Así es como Ocurre La parte de cargar A los speakers Y conferencias Dentro de los escenarios Pero Django Y entonces Nosotros ¿Cómo ponemos Todos estos elementos Para que se carguen? Yo no me he creado Pitágoras Yo no Yo no he sacado De la nada Arbe y a Leonidas Yo simplemente Tengo un administrador De Django Que me genera En base a los modelos Y ya tengo todo listo Sin haber hecho Ninguna parte De este código Arbe y no le Puesto estilos a esto Ni nada Simplemente Trabaja por nosotros mismos Y aquí tengo Mi modelo de Escenarios Yo puedo añadir Un nuevo escenario He añadido Un nuevo escenario Que puede ser Por acá los tengo Por acá los tengo Empatía Este Miguel Ángel Me voy a llevar este Vengo acá Miguel Ángel Que la descripción Subtítulo Subs Algo Y una imagen Vamos a seleccionar Una imagen cualquiera Cualquier imagen Cualquier imagen Una imagen que sea buena A ver Ok Ok Voy a añadir una imagen Como esta Voy a añadir mi imagen De ayer Ok Vengo Guardo Y ya tengo Ese elemento Entonces ahora cuando yo vuelva A recargarle mi página Ese es el administrador Esto lo harían A la gente a la que nosotros Le vendamos la web A la gente que la administra Yo quiero añadir un nuevo escenario Y pues vengo aquí Y me dice que Ay que no le puse nombre Bueno Miguel Ángel Miguel Vengo acá Realicemos Y listo Acá está Tengo mi escenario De Miguel Ángel Está la imagen Y nos carga Todo lo que le hemos puesto Y Una cosa A mí este escenario No tiene No tiene ningún Ningún speaker No se lo he añadido Recién acabo de añadir El escenario Le doy ver más Y lo que me revuelve Es un 400 Que en respuesta Me dice que no hay speakers Entonces así hemos prevenido Y era lo que Arbel les estaba contando De que si no hay speakers Me devuelve que no hay Para que no me esté cargando Y deja de hacer Requests innecesarios Y la parte más importante La suscripción de nuestros usuarios Por este formulario Yo simplemente aquí Le añado mi nombre Le añado mi email Yo estoy seguro Que ya registré este email Lo voy a poner Yo en esteban2 Arroba gmail Y envío mi formulario Este formulario Se envía por Ajax Y simplemente dice Gracias por registrarte a Leonidas ¿Y cómo ocurre esto? Yo es que aquí Tengo Yo tengo el formulario Cojo el submit Le digo No hagas lo que Haces normalmente Con un formulario Cuando haces submit Que es recargar la página Le digo que el formulario Es este elemento Al cual estoy reaccionando O sea el formulario Cojo su url Con el atributo de action Que ahí tengo la url A la cual voy a mandar Este post Y tengo un data Que son todos mis elementos Del formulario Serializados Y entonces mi post Le mando la url Que ya cogí aquí La data Y un function Y la data Que me devuelve Me dice Gracias por registrarte Y de hecho Tengo un console.log Por tanto Aquí en mi consola Me va a aparecer esto Que es lo que me devuelve Leonidas Entonces yo tomo Este nombrecito Digo Gracias por registrarte Data.name Y listo Y aparte le añado Una clase A invitación Para que Mi elemento Para que Esa parte de invitación Tenga Una fuente Un poquito más alta Y una alineación correcta Entonces podemos crear Una landing Muy interactiva Muy fácil de hacer Con simplemente Un par de archivos Un javascript Que no tiene Más de 15 líneas Y ya está todo Gracias Bueno Para los que Nos aguantaron Hasta el final Nuevamente Disculpas Porque habíamos dicho Que se iba a hacer Paso a paso Pero pues Lastimosamente Por tiempo No se pudo Pero Para ustedes Que se quedaron Hasta el final Yo Personalmente Voy a estar En esta mesa De acá El viernes Desde las 9 En punto De la mañana Y voy a hacer Este ejemplo Que está aquí Desde cero Si Desde cero No le voy a poner CSS No le voy a poner Nada bonito Si Eso ya Es por cuenta De ustedes Pero se acuerdan Que les mostré Como se veía Sin CSS Hasta ahí Vamos a llegar Los que quieran Acompañarme Pues de alguna forma Para Resarcir Cierto Lo que no pudimos Hacer hoy En esta mesa De acá En la primera El viernes A las 9 De la mañana Desde cero Si Gracias Aplausos 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 Gracias.